Con el lema Migremos hacia el respeto y la tolerancia, la Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en Condición de Vulnerabilidad organizó la sexta edición de la Feria Binacional de la Persona Migrante en el área fronteriza de Paso Canoas aquí en la región sur desde el martes 18 hasta este jueves 20 de diciembre de 2018. En el marco del Día Internacional del Migrante que se conmemora el 18 de diciembre, las instituciones costarricenses y panameñas que integran estas organizaciones coordinaron este evento con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Convenio para el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, manifiesta que a lo largo de la historia de la humanidad la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una mejor vida. La feria tiene como objetivo brindar orientación en materia de medidas de seguridad, migración y bienestar, así como la promoción de la buena salud y la prevención de enfermedades. Además, tiene el propósito de sensibilizar a la comunidad transfronteriza de ambos países, en especial atención y orientación a la población migrante de la etnia nave buglé que viaja por esta zona hacia las fincas cafetaleras de Costa Rica para la temporada de cosecha de este producto agrícola. Las instituciones y organizaciones costarricenses y panameñas que integran estas organizaciones, la UTEP y COPAMI, contarán con stands informativos para promocionar sus servicios y un espacio para desarrollar actividades dirigidas a la población migrante y al público en general residentes en el área fronteriza. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 25 millones de personas nacidas en países latinoamericanos y caribeños residen fuera de sus países de origen. De esa cifra, cerca de 7 millones proceden de estas regiones, migraron hacia los Estados Unidos durante la década de los 90. El Día Internacional del Migrante fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 5593 el 4 de diciembre de 2000, con el interés de fomentar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas migrantes.